No sé, no me entienden, no me entienden más que nada, como que simplemente no puedes decir ahhh, estoy listo para este juego, pero tampoco es decir no, no lo odio. ¿En serio no me da a nadie que sea de D4 o de D3 o de D2? ¿También no encontráis? Creo que este juego se ha demostrado bueno. Joder, mira esa animación de ese Magikar, pobrecito. La gravedad en este juego quede muy difícilmente. Dejame ir a la cabeza. No pule, pero le va a perder hasta ahora. Heleom una vez, no. Él estaría puedes ver, no, nunca. No, nunca. No puedes ver si es que no te daría cuenta de que no te he perdido. Pulejo tu familia, por favor. La mitad de la vida hay un combo. No te daría nada. Pero no, no, no te daría nada. Te daría nada. No te daría nada. ¡Ya está! ¡Robin! ¡Dem! ¡Puta madre! Dos golpes y me mató. Ah, ya, oye, ya, ya está bien, cuando se pone rojo en un tinero, sin ir para madura. Cuando está rojo tiene para madura, no puedo golpearlo, supongo que solamente puedo agarrar la peor. Entonces, ¿qué puedo hacer en esta acción? ¿Qué puedo hacer? No hay situaciones en las que puedo escapar, porque si voy para el Garry Gold me va a ganar. Quizás solamente Invencible a Ataques Normales. ¿Ven? Más o menos lo que ahora es este juego. Todo cambia cada rato. Hay un montón de reglas, incluso en todos los ataques. Envencible a Ataques Normales. Envencible a Ataques Normales. Ataques Normales. ¡Vamos! 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 de Steve Austin de Steve Austin si lo atrapé atrapado papu, atrapado y bate y ah ¡Ah! 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 ¡Ya! Igual, es libre, no me puede castigar. Ah, bueno, detalles. Ah, bueno, es libre, es libre, es libre, es libre, es libre. Ah, bueno, es libre, es libre, es libre, es libre, es libre. Ah, bueno, es libre, es libre, es libre. Ah, bueno, es libre, es libre. Ah, bueno, es libre, es libre, es libre, es libre, es libre, es libre. Cuidado Tekken. Nunca sabes qué chucha tiene esa patada. Suele que en vez de golpe a lado son ataques con diferentes fueres. Tastes mal top. 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 ¡Te trape! ¡Yeah! ¡Woo! ¡Tarap! ¡Uuuh! ¡Qué rico! ¡Uuuh! ¡Qué rico! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pika! ¡Pika! ¡Pikachu! ¡Creo que insultó mi madre! ¡Puta madre! ¡No! ¡Pikachu! 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 Oh, está mal. Ok, ok. Oh, está mal. Puta madre, pensé que iba a ser Dive Kick. Hay que leer esto, es un pedo. No hay problema, hay que leer un montón. Intermedio todavía, mira. Sería que te dejara desbloquear disfraces a los Pokémon, porque en realidad no hay razón por qué desbloquear programas para tu entrenador. Si con las cosas lo ves, lo que sí ves es al Pikachu. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! No, 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 no Ok. una copia ahí y ¡Uff! ¡Kudururur! ¡Kudururur! A ver, un toque ¡Maita sea! ¿Por qué me tienen que llamar en este momento? ¡Llamar en un teléfono! ¡Llamar en un teléfono! Madre, ¿querías o no? Ah, ¿querías 0? ¡Estaba muy bien! No hay nada 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Puta madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Es internet! ¡¿Qué le pasa?! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uno, dos, tres. ¡Oooood, uno! ¡Ah, estoy bloqueando! ¡Bien! Dios mío, caramba. ¡Bien! 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 ¡Bien!